muy buenas caza logro caza trofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal soy el sephirox y hoy vamos a ver otro jueguecillo nuevo de the game que antes que nada agradecer que nos haya facilitado las claves para hacer para hacer digamos este vídeo es son tres jueguecitos de preguntas sobre eeuu en este caso no requiere no requiere ningún tipo de dificultad el tiempo dependerá un poco de vosotros porque los trofeos son bastante asequible es decir es responder x preguntas mal y responder x pregunta bien podéis lo que yo voy a hacer es automáticamente le voy a dar empezar el juego y voy a ir dándole a la x 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 y la que esté bien me la va a reconocer y la que esté mal no me lo va a reconocer me la va a reconocer como errónea vale así que automáticamente podéis dejar incluso la x pulsada vale si dejamos la x pulsada automáticamente nos van a ir como reconociendo las propias preguntas y las respuestas y nos va a ir conociendo las correctas y las falsas nos van dando puntos veis que de hoy simplemente estudiando la x pulsada no estoy no tengo ni que levantar siquiera el botón no me interesan las preguntas si vamos a buscar los platinos y no sabemos no sabemos si ahora mismo hay versión playstation 4 y playstation 5 si podría ser estar que hable lo iremos viendo el ya que estamos recibiendo este juego incluso antes de que haya salido vale entonces no podemos no podemos ahora mismo decir si hay versión play 4 y play 5 así que estaremos pendiente para próximos vídeos de este tipo para para comentarlo pero en principio tiene pinta de que viniendo de the game probablemente sea estar que hable y lo haya en play 4 y en play 5 tiene pinta de que ya ahí estaría pues lo único que he hecho dejar pulsado la x y automáticamente me ha ido llevando por las diferentes respuestas vamos a ver también el bronze edition que es igual 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 los mismos trofeos y todo ahora mismo no os puedo decir tampoco todavía el precio pero viniendo también de the games probablemente probablemente sea por menos de tres euros jueguecillos como siempre pero ya os digo estamos jugando al juego antes de que haya salido antes de que haya salido en la historia y demás y no tenemos ni idea ahora mismo del precio de hecho hay incluso uno de los jueguecillos que todavía no tienen ni los trofeos así que dejamos pulsado la x joder hemos pulsado el círculo lo que es lo que te apetezca realmente simplemente otro jueguecito de diga en otro jueguecito de dejar pulsado la x y en este caso vamos a tener tres platinos en nada de tiempo súper rápido simplemente por acertar o fallar respuestas que no hace falta ni leerlas vale así que vamos a seguir dejando pulsada la x ya tenemos 27 respuestas malas 54 correctas 36 malas el sonidito de clean es buena y el sonido de brown en la mala entonces vamos a ir haciendo una idea de la que vamos acertando y fallando pero ya digo no hace falta ni leerlas vale 72 preguntas malas o respuestas 96 malas y en nada en en breve 99 y en todos brown y tiene pinta de que ya si estaría el platino verdad vamos a verlo 105 y todavía no pues que hemos fallado más de las que hemos acertado vamos a verlo ahora que pasa no nos ha saltado porque no nos ha saltado no nos ha saltado porque nos queda parece que hay un trofeo bugeado aquí después de 66 preguntas mal tío está bugeado está bugeado ese trofeo por eso no nos ha saltado vale pues aquí no vamos a poder conseguir el platino vale en el de bronce no vamos a poder conseguir el platino en el de bronce porque está bugeado esto se lo tenemos que comunicar a ellos vale para que lo arreglen y nos quedaría con el que es el que hemos comentado que no tiene que no tiene todavía los trofeos ni siquiera activos pero sí verdad que tenemos que reportarle este fallo de ese fallo de ese fallo del trofeo vale aquí no sé si nos van a saltar o no nos va a saltar porque ahora mismo ni nos aparece y muchas veces no aparece pero si saltan efectivamente no aparecen pero si salta así que vamos a ver si aquí estuviera uno bugeado pero eso vamos a tener que vamos a tener que comentarles que tienen ahí ese platino ese platino bugeado y bueno ya que por lo menos nos facilitan el código nosotros también reportarles la información para poder ayudarles a ellos vale gana mil puntos ah el de gold edition el de gold edition es diferente el de gold edition tiene tiene dos trofeos diferentes pero no podemos verlos ahora mismo porque como todavía no ha salido el juego es demasiado pronto pero simplemente tenemos también que dejar pulsada la x vale pero no tenemos todavía referencia ahora mismo de los trofeos a ver si aquí no se buscó ahí no salta el platino y sería estupendo que yo imagino que más o menos serán lo mismo 105 respuestas correctas 105 falladas vale llevamos 80 falladas llevamos 105 y vamos a ver ahora a ver si ya estaría saltaría no saltaría vale aquí se ha saltado perfectamente pues nada estos serían los tres bebecillos y usa el normal el bronce y el gold edition uno de ellos estando ahora mismo bugeado pero vamos a hablar con ellos para que lo solucionen lo antes posible ya que es súper raro que se haya bugeado un trofeo ahí entre medio así que tenéis tres platinos que probablemente sean por menos de tres euros cada juego y hemos hecho tres platinos en siete minutos y medio así que nada espero que haya gustado si os ha gustado darle a compartir suscribir que es totalmente gratis y muchísimas gracias a digain por facilitarnos el código así que nos vemos en los próximos vídeos adiós